Bueno, nosotros creemos que eso es importante, justamente ayer en compañía de muchos colegas de sociedad civil estamos diciendo que tenemos que generar estabilidad. Creo que el pueblo hondureño debe de ir a votar masivamente y ese es nuestro mensaje, a salir masivamente y que no se vale, no se vale que a 30 días del proceso todavía hayan actores políticos que quieran desestabilizar. Creo que aquí lo que se trata es que en lo que queda de tiempo todos los candidatos den a conocer sus propuestas e inviten a la gente a votar por ellos y el 26 de noviembre que esto sea una fiesta. Estamos trabajando, estamos casi listos, esperamos que a partir del próximo o inmediatamente después de las elecciones el señor presidente toma esa decisión, la comisión ha hecho su trabajo, en las próximas horas estará sacando un comunicado también sobre algunas decisiones que se han tomado en las últimas horas y bueno, ya listando el final, trabajando fuertemente para dejar ya a partir del 22 de enero que termina las funciones de la comisión especial, una institución que nosotros esperamos pueda ser una institución que se fortalezca con solidez, con respeto y reconocimiento de la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.